¡Primicia! 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 ¡Para la gente de la junta! ¡La vida ya! ¡Primicia! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Linda Paseñita! ¡Nos casaremos Cholita! ¡Y Bolivia Nida! ¡Nos casaremos mi vida! ¡Linda Paseñita! ¡Venga, se arriba! 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 ¡Venga, se arriba A pesar de esto, nos seguimos en el tronco Juntos por siempre, nos casaremos Cholita Y Bolivianita, nos casaremos mi vida Linda Paseñita, nos casaremos Cholita Y Bolivianita, nos casaremos mi vida Linda Paseñita Nos casaremos Cholita y Bolivianita Nos casaremos mi vida Linda Paseñita, nos casaremos mi vida Linda Paseñita, nos casaremos mi vida Linda Paseñita Juntos por siempre, nos casaremos mi vida fruta ¡Remote el rachado! ¡Muérdate arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡No lo dices, no lo dices! ¡Uno! ¡Dos! ¡Mira acá más, vengan hasta elante! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tú! ¡Face! ¡Chau! ¡Vengan a la cerveza! ¡Ahí está! ¡Son Improvisiones! ¡Son Improvisiones!